Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal, mis panitas? Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones y bienvenidos a Mudburn, un juego que combina muchísimos géneros, ¿vale? El breeding, la gestión de, digamos, de una colonia, recolección, crafteo, son muchas cosas, ¿vale? Pero bueno, antes de hablar de ello, permitidme comentaros que es la demo de G-Round, ya conocéis esta plataforma, la promociono muy de vez en cuando. Es uno de mis mayores patrocinadores, estoy muy contento con ellos, algunos de vosotros también. Es una plataforma de juegos indies en la que podéis ser beta-testers de ellos, ¿vale? Podéis probar los juegos con antelación, probáis las demos y podéis dejar una review. Actualmente tengo una promoción, de hecho estoy, digamos que me lo han dado ellos, me lo han... ¿motivado? No sé cómo decirlo. Que entre los que bajéis la aplicación, o sea, os hagáis una cuenta en G-Round con el enlace que está en la descripción, probéis algún juego y dejéis reviews, ¿vale? De hecho, cuantas más reviews dejes, mejor te llevarás una tarjeta de 100 pavos, ¿vale? Para la plataforma que tú quieras. Entonces, está bastante bien, es una ocasión bastante guapa de llevarte algo gratis simplemente por jugar juegos indies. Es así de sencillo. Te registras con mi enlace, que está en la descripción, te bajas la plataforma, juegas a cualquier juego durante 30 minutos y dejas una review. El otro día jugamos con Gridland, por ejemplo, jugamos Gridland durante 30 minutos y es tan fácil como... bueno, esta es la web, por cierto. Write a review, ¿vale? Quieres en ese qué, preview en ese qué, import draft, crear nueva, ¿vale? Esto es que había abierto ya una review. Aquí dejas una pequeña encuesta de elección, de qué te ha parecido y demás, y luego escribes la review. Puedes escribirla también en español, ¿de acuerdo? Y ya está. Cuantas más reviews dejes, Gridland, tienes Trackmaster, estamos jugando a Botborn, cuantas más reviews dejes y más posibilidades tienes. Así que eso sí es sencillito, ¿de acuerdo? Tienes el enlace en la descripción, te mando un beso, te lo agradezco mucho. Recuerda que es lo más importante de la plataforma, dejar una review para que los desarrolladores utilicen ese feedback para mejorar sus juegos y tú a cambio te vas a llevar una clave de una tarjeta de Steam, de PlayStation, de lo que tú quieras de 100 pavos, tío. O varias. Igual sortean varias o dos de 50, no lo sé. Y me han dicho, mira, tenemos un presupuesto de 100 pavos para que hagas esto. Haz lo que tú quieras. Así que nada, si lo haces, te agradezco de corazón. Y vamos a probar el modboard, ¿vale? Lo he dicho, es un juego de gestión, es un juego de crafteo, es un juego de recolección. Creo que tenemos que como ir capturando ranitas y hacer una especie de aldea. Y hay como una especie de divinidad que nos visita todas las noches y nos va contando cosas. No sé muy bien, es un lío tremendo. Empezamos aquí. ¿Vale? Podemos movernos con WSD. Tenemos aquí un inventario. Mira, tenemos una lupa. Úsalo para inspeccionar las ranas y los hongos. Esto para atrapar ranas, si están cerca de ti. Esto para talar árboles y esto para colocar objetos. A ver, lo de la lupa. Una ranita. Inspeccion... Ah, colaje. Anda, ¿y esto qué es? Completado. Te permití identificar ranas, hongos antes de recoger... Ya, ranas y hongos antes de recogerlos. O sea, si puedo hacer así. Toma. He pido una ranita. Rana común, ¿no? Un amigo muy adorable. Right click while holding to drop. No, es si quiero... ¿Cómo la suelto? Right click while holding to drop. No sé cómo colocarla, eh. ¿La tengo que poner en algún lado? ¿La cesta? ¿Esta quizá? ¡Epa! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡La he tirado! Rana común. Toma. Mira, tenemos esto también ya. Estos son como los objetivos, ¿no? Spawn camper. Dos ranas en un spawner te darán un spawn de ranas con los traits mezclados. Spawn camper. ¿Y eso cómo lo hacemos, tío? Mira, tenemos tiempo. Tenemos aquí lluvia. Vale, vamos a ver los controles. Inventario, interactuar, soltar. Vale, eh. Esto es el inventario. El discovery. ¿Y qué más tenemos? Guía. ¿Esto qué es? Colming oyster. Puede ser recogido con la mano. ¿Qué coño he cogido? ¡Ah! ¡Es un tipo de hongo! Los traits son como los talentos que tienen las ranas, ¿no? Cada rana tiene cinco traits. Pizzas, rivet, chon, sting y grump. Y los puedes combinar, ¿no? Progreso. Usa hammer to pick a place item like spawner o barrels. Vale, voy a intentar talar un árbol. Avellanas, maderita, ok. ¡Qué rápido lo tala, ¿no? ¿Y estos árboles volverán a crecer? Vale, ¿qué coño es un spawner, camper, chomper, lo que sea eso? Lantern, cauldron. ¿Cómo construyo? ¿Esto qué es? Ah, lo de los progresos y tal, ¿no? Revisa la página 4, la de los hongos. Vale, pero ¿cómo...? Eso es una rara común. Me la llevo también. Rara común, común. Esto es un hongo distinto, ¿no? Un hongo nuevo. Eh, pero todas son ranas comunes. ¿Os dais cuenta? ¿Esto? Vale. Un hongo distinto, perfecto. Este de aquí. Este es nuevo también. O sea, lo que más hay son ranas comunes. Red no sé qué, me lo llevo. Esto también, este es nuevo. Giant wax. These mushrooms are not in bloom yet. O sea, que no ha crecido todavía, ¿no? Árbol, árbol, rana común. Ok, ¿y esto qué es? Lillipad. ¿Para qué sirve esto? Utilizar un crafteo para cosas a prueba de agua, ¿no? Waterproof. Eh, aquí hay un amarillo. Cut me un disco. ¿Qué coño es eso? Eh, hay un tío ahí. ¿Y ese tío? Vale, pero eso. Solo pillo ranas comunes, tío. Solo pillo ranas comunes. ¿Qué hago con ellas? ¿Y cómo construyo? Tengo muchas dudas. No, pero... No lo recojas. A ver lo del martillo. No sé cómo funciona el martillo, eh. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Empty bucket. Barrel. Cauldron. Spawner. Vale, hemos crecido un spawner. Aquí pongo dos ranas, ¿no? Una rana. Y otra rana. Eh, se están criando, ¿no? Se están criando... Mira, se brillan en el... ¡Mira, mira, mira! ¡Están follando! Spring King no sé qué. Oye, setas tengo un montón, ¿no? Casi todas. Vale, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Spawn camper. A ver. Vale, dos ranas han hecho ñiqui ñiqui. ¿Y qué ha salido? Common green spawn. Slimy frog spawn can be grown in a nursery. ¿Qué es eso? ¿Puedo colocarlo en algún lado? Slimy frog spawn can be grown in a nursery. ¡Ah! Vale, 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 vale. En un caldero, ¿no? En esto. Igual puedo ponerlo aquí. Aquí una seta. Por ejemplo, esta. Tienes que añadir algo de mood. ¿Qué es mood? You need to add some mood to the tank. ¿Si lo doy así la vuelta? Vale, ya entiendo. Eh, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Ya entiendo. Tengo que pillar un empty bucket. Eso es lo primero, con estas cositas, ¿vale? Mirad. Hay que pillar lily pads. Con los lily pads hacemos el waterproof ese. Esto. Ok. Y con esto nos hacemos un empty bucket. Y ahora con el empty bucket entiendo que podemos recolectar el barro, ¿no? Ajá. Hemos pillado algo de barro. Y este barro hay que echarlo ahí. Vale, ¿cómo lleno esto? Aquí. ¿Así? No, porque me pone que empty bucket. Ya no está vacío. Lo he perdido. No entiendo. Ah, mira. Ah, claro. Es que le di varias veces y lo vacié. Soy imbécil. Ahora está lleno. Mood bucket. Ahora, esto supongo que lo pongo aquí. Creo. No. No. Ah, mira. Ahí hay un poco, ¿no? Hay que echar más. ¿Hay que echar más barro? What? ¿Dónde está mi... Mi este. Es un poco lío esto, ¿no? Espérate. Dame todo esto. Vale. Más barro. Y así. Lo voy llenando, ¿no? Hostia, pero... Igual me renta más pillar varios buckets de mood del tirón. ¿Sabes lo que te digo? Voy a hacerme más. Ya está. Me hago más que si no estamos medio año, ¿no? Uno. Perdón. Otro. Y otro. A ver. Uno. Otro. Y otro. Y todavía falta un poco. Vale. Vale. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Está a tope ya, ¿no? Esto lo pongo aquí. Y pongo una set aquí. Lo muevo. ¿Qué es lo que he creado? Calming oyster mood. Utilizan un nursery to effect prox... Menos un grump. Es que no me entero, loco. A ver, un anti-bucket. Vale. Lo he vaciado, supuestamente. Si pongo este aquí. No puedo. No puedo. No puedo. Eso no puedo, ¿no? ¿Y esto? Por ejemplo. No, tampoco. ¿Una avellana? No es un hongo, dice. ¿Esto tampoco es un hongo? Necesitas al menos cinco hongos. No me estoy enterando de nada, tío. ¿Esto para qué es? O sea, ¿el caldero para qué coño es? Esto para mezclar ranas. Esto es una linterna. Puede ser colocada para iluminar la noche. Iluminar la noche. Voy a dejarla ahí. ¿Vale? El warm bed, la cama. Dreamwalk. A ver. Voy a dormir. A ver qué pasa. Hermano, a esto le hace falta un tutorial, ¿eh? Revisa tu frog spawn. Todas las ranas tienen cinco trites. ¿Vale? Utiliza maderas y waterproof, no sé qué, para hacer cosas muy chulas. Utiliza un martillo para recoger objetos colocados, como spawners y barriles. ¡Pum! Vale, es para ir completando las quests, ¿no? ¿Vale? ¿Qué es esto? Begin again. Coloca un frog spawn, agua y mud mágico junto en un nursery. Vale, para crear una nueva rana. ¿Qué coño es un nursery? Ah, nursery. Me falta un barril. Vale, tenemos un barril. Y ahora me faltan troncos. Hermano, vamos a poner esto así. Vale, ya tengo troncos. Nursery. Ok, esto hay que colocarlo, ¿no? Lo puedo colocar aquí fuera. Ah, mira. El spawn de rana común. El primer bucket tiene que ser agua. Vale, vamos a buscar un bucket de agua. ¿Dónde estaba el bucket? Oye, me falta un bucket, ¿no? Uno, dos. Gente, me han robado. Me falta un bucket. Bueno, pues nada, utilizo este. Agüita. Vale. Pero, ¿por qué te pone aquí el simbolito ese? Está equivocado, ¿no? El juego. Dice, bueno, el simbolito lo pongo, ¿sabes? Pero no. Ah, ¿what? El segundo bucket tiene que ser un Magic Mood. Supongo que es este. O sea, Mood es barro, ¿vale? Es un barro mágico. Y ahí van saliendo las ranitas. ¿Qué clase de rana va a salir? Va a ser una rana común verde, ¿no? Porque no hay otras. O las tengo que ir creando yo. ¿Qué? Renacuajos. A ver, ¿qué tipo de rana sale? Claro, y luego mezclas estas ranas. Rana común, no me jodas. Claro, es que ¿cuál va a salir? Moodborn. ¿Ves? No hace especies. Pero experimenta... Con los traits. Dios, average. Claro, pero yo como... 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 Un barro diferente... Ah, con otros hongos, cabrón. Claro, con otro tipo de hongos, ¿no? A ver... Eh... Vamos a utilizar este hongo, por ejemplo. Me falta un... Empty bucket. Ya está. Me ha dado un barro... Fiery Chanteler Mood. Ok, vamos a cambiar de set... Vamos a poner esta seta. Vale, lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo. Tenemos dos nuevos. Ahora, con dos nuevos... Ponemos esto aquí. Eh... Common green spawn. Pero es que... Solo tengo este spawn. ¿Cómo creo otro spawner? Pero es que... Me va a salir lo mismo, ¿sabes? Me va a salir el mismo spawner. Spawner de rana verde. Pues vamos a probar con él. Y un bucket de agua. Eh... Hostia, los bucket... ¿Dónde está el otro bucket? Joder puta, mi bucket. ¡Me lo has robado! Bueno, dame un bucket. Bucket de agua. Plim. Vale, ¿puede salir algo diferente de aquí? ¿Ves? Como un green. Un spawner de... 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 De rana verde. Y me enamora. Nene, nene, nene. Tanta boca me enamora. ¿Qué es esto? Target. Esperanza de mis ojos. A ver si sale algo distinto. Nada común. Mi vida no tiene sentido. No entiendo. Es tú, no cutie. No sé qué. Esto no es por recogerlo, ¿no? Pues no entiendo cómo hacer ranas diferentes. Son todas ranas comunes verdes. Right click while holding to drop. Claro. La suelto ahí. Vale. Sé hacer... Mood distintos. Pero no sé hacer ranas distintas. Vale. Ya estoy entendiendo muchas cosas. Estoy pillando setas nuevas. ¿Vale? Estas setas amarillas. Cadmium. Y estas setas verdes. Que no las tenía. Las setas crecen en diferentes momentos del día. ¿Vale? Por la mañana salen setas diferentes. Es como un poco... Perdón. Don't starve. A diferentes horas del día salen setas distintas. ¿Entendéis? Entonces vamos a pillar estas setas. Estas ya tengo. Estas de aquí. Me he hecho un par de buckets nuevos. En el que vamos a probar tres cosas nuevas. Y... Aquí tenemos... Este. ¿Vale? Ah. Es una seta distinta. Vale. A ver qué sale de aquí. De aquí sale esto. Flat Stinghorn Mood. Más uno apeste. ¿Ok? Vamos a cambiar de seta. Vamos a poner esta verde. ¿Qué es esto? Spotless menos uno de Sting. Y la amarilla. Aquí. Esta mezcla solo puedes hacerla con cinco setas. ¿Vale? Esto. Pizzas. Vale. Tengo un montón de setas aquí, tío. Vale. Y ahora, con todos estos moots. Por cierto, los spawners tienen como atributos. ¿Veis aquí abajo? Pizza. No sé qué. Sting. ¿Sabéis? Tienen diferentes cosas. Tiene tres de pizza. Tres de no sé qué. Y un puntito. No sé muy bien qué significa cada cosa. Pero los spawners son diferentes. Entonces, vamos a probar... ¿Qué tengo aquí? Fiery no sé qué. Grump. ¿Vale? Aquí vamos a poner este amarillo. Aquí vamos a poner este verde. Y aquí vamos a poner este spawner. Entonces, este tiene, por ejemplo... Tres, tres, cuatro, cuatro, tres. ¿Y este? Dos, tres, cuatro, no sé cuánto. ¿Y este? Cuatro, 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 tres, dos. Entonces, aquí deberían salir ranas distintas. En principio deberían salir ranas diferentes, ¿no? Te puede salir o la rana verde común o te puede salir una rana nueva. Espero que me salga una rana nueva, coño. Vale, pero ya entiendo. Día cinco... Entonces, la cuestión del juego es conseguir todas las ranas. ¿Vale? Cuando consigues todas las ranas... Mira, me falta una Z. La Giant Waxcap. ¿Esto qué era? Cuando consigues todas las ranas, haces esto. Dream. ¿Vale? Y hablas como con la deidad. ¿Sabes? Quedan diez. No te rindas, ¿no? O sigue adelante o algo así. Mira, que cuando consigues todas las ranas, hablas con la rana dios. A ver qué sale de aquí. Rana común. Chúme la polla. ¿Aquí? Rana común. ¿Y aquí? Rana común. No puede ser, no lo entiendo. Tres, tres, cuatro, cuatro, cuatro. ¿Por qué, tío? Son ranas diferentes, ¿ves? Tres, tres. Las tres tienen atributos distintos. Esto no sé qué es. ¿Pero por qué me salen todas las tres ranas comunes? ¿Por qué no me sale ninguna rana diferente? Dame un spawner. Probemos de una última vez. Vale. Common green no sé cuánto. Ahora vamos a buscar... Mira, esta ranita está bien. Ven con papá. Ven con papá. ¿Y puedes ver los puntos o algo? No. Ven conmigo. O sea, tenemos que buscar que nos salga una rana diferente. Y con esa rana diferente ya podemos hacer diferentes. Ven, pum. Vale, tenemos un spawner. Tres, tres, dos, cuatro, cuatro. Troncos. Vale, tenemos un flat stickhorn mood. ¿Qué podemos hacer mientras esto se hace? ¿Dónde están mis buckets? Ah, que los dejé aquí, ¿no? Vale, dame uno de esto y uno de agua. Vale, agüita. Agüita. Aquí mis buckets también. Uno lo vamos a llenar de agüita. Aquí. Y me falta este también. Y este de agüita también. Vale. Ok. Ok, vamos a ponerse ahí. Otro de estos. Y las últimas dos ranas. Que hagan sus cositas. No las quiero molestar. Mira, este es tres, tres, dos, cuatro, cuatro. Cuatro, tres. O sea, son distintas. ¿Entendéis? Son distintas. Me falta el barro de todas. Ya está. Tenemos un barro. Me faltan dos barros. Y aquí, pues nada, va a ser este. El amarillo. Y vamos a poner, yo que sé, este rojo no sé si lo he probado, ¿eh? O el azul. ¿He hecho el azul? No me cae el barro. Fuck. Vale. Esperanza de mis ojos. Mi vida no tiene sentido. Mi vida es como un remolino. No, 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 no. Eh. Me ha dado dos. Este me ha dado dos. What? Pues vamos a poner este. Y aquí, pues vamos a poner el rojo. Por ejemplo. Aquí el amarillo. Que creo que el amarillo ya lo utilizamos. Y aquí este. Y a ver qué pasa. A ver si me dan una rana diferente, tío. Es que el de resto no sé muy bien qué hacer. Aparte de esto, ¿sabes? Setas azules, etcétera, etcétera. ¿Qué hay aquí? Setas rojas. ¿Sabes? Aparte de esto no sé qué más hacer. Para conseguir ranas diferentes. Este ya nació. Este también. ¡Rana nueva! ¡Por fin! ¡Una ranita nueva! ¿Qué coño es eso, loco? Long Leg Dattler. Vale. Y la puedo soltar, ¿no? A ver. ¡Mírala! ¡Ah! ¡Qué ilusión, coño! ¡Tiene un carrito! Vale, por fin. Me cago en Dios. Una rana nueva. Una rana común. Y... ¡Otra rana nueva! ¡Jijijiji! Vale. Brown Bucket Stinker. A verla. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer... Mira, tenemos ya tres ranas. Vais a follar. ¿Vale? Tú... Contigo. Y a ver qué coño sale de aquí. Entonces hay que ir preparando... Otro de estos, ¿vale? Vamos a preparar otro bucket de estos. Nos falta un poco de mood. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Ahora uno de agua. Y a ver qué sale de mezclar esas dos ranas. Y aquí... ¿Cuál utilizamos? Voy a utilizar este. Que este no lo he utilizado todavía, tío. Pero voy a utilizar este. Que este lo utilicé al principio. Y no lo he vuelto a utilizar más. Vale. El combi no sé qué. Menos un grump. Ah, mira. Me ha dado un longless... No sé qué. O sea, esto es un spawner... De rana pata larga. De la del sombrerito. Entonces ponemos ese. Supongo que saldrá una pata larga, ¿no? Entonces... Hostia, tienes que irme... Mira, tenemos un spawner de rana común... Y un spawner de rana de pata larga. Por si nos hace falta. ¿Sabes? Para cuando te hagan falta. Supongo que podrás craftearte un cofre... O algo así también. En algún momento, ¿no? A ver. Cauldron, barrel... No sé qué. Nursery, spawner... Y linterna. Bueno, puedes ponerlo aquí, ¿no? Anti-packet. ¿Y aquí qué me va a salir? Rana nueva. Una rana nueva. ¿Cómo se llama? Blue Eye Sparkler. A ver, ¿saltará? Mira la de blanquita. Vale. Este juego está lindo. O sea, al principio no entendía nada. Me ha costado entenderlo porque es un juego que no tiene tutorial. O sea, es un juego que te suelta y te dice, búscate la vida. ¿Sabes? Aprende por tu cuenta. Y me ha costado un poquito, pero escúchame, está lindo. Se ve que es un juego corto. Es un juego que no tiene mucha chicha. Pero a ver qué le van poniendo con el paso del tiempo. Lo he dicho. Gente, recordad, ¿vale? Si jugáis a esto, si jugáis a cualquier juego de G-Round, si te has descargado la aplicación con mi clase referido y demás, recuerda dejarte una review, ¿vale? Entras en Moodborne, por ejemplo, o cualquiera. Escribís una review. Dice que tengo que jugar 30 minutos. Se actualizarán un rato, ¿vale? Un corazoncito también ayuda. Y entre todos los que dejéis una review con mi clase referido, sorteito de 100 pavos a finales de septiembre. ¿Vale? Así que nada, me ha gustado, tío. Me ha gustado este juego. Es muy chilling, loco. Moodborne. Espero que te haya gustado. Deja también un like y nos vemos, ¿vale? Chao.